Ay, ay, tiene que atacarse el muchacho para poder cantar. Ay, 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 ay. Sigue intentando, ahora por aquí. Tú estás grabando para cuando se caiga, vendenme el video, ya. No, que ya no puede entrar. ¿Y cómo me enteré esa gordo? Tiene que atacarse el muchacho. Ay, 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 se cagó. ¡Ay, se cagó señor! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ule, félix! ¡Mucha! ¡Fúzame! ¡Se va a quitar la correa! ¡Oh! ¡Se quito la correa! Ahí va Ahí va Ahí nos va a rendir ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!